Bueno, vamos a grabar el vídeo del ejercicio de la intersección de una recta con una hipérbola. Es el mismo caso que con la elipse, pero vamos a hacerlo. Aquí tenemos una hipérbola definida por sus dos ejes perpendiculares. Este es el eje real y este es el eje imaginario. No he puesto dónde están los puntos del eje imaginario porque ahora no los voy a utilizar. Lo que sí tengo es A y B que son los vértices de la curva y tengo los focos que están más allá de los vértices porque en este caso estamos hablando de la hipérbola. Bien, bueno, pues yo lo que me están pidiendo es que esta recta que hay aquí que va a cortar a la curva, no sé dónde, pero en algún momento la cortará, seguramente en dos puntos, pues me están diciendo que los hay sin dibujar la curva porque si yo dibujara la curva el ejercicio sería muy fácil. Yo dibujo la curva y digo pues corta aquí y aquí. Bien, pero aquí me está diciendo que no dibuje la curva. Entonces, el ejercicio se va a resolver por un concepto de tangencia. De tangencia. ¿Tangencia entre qué? Pues la tangencia que va a haber entre la circunferencia focal de un foco, ¿vale? Con la solución al ejercicio, que será el punto I, pues el punto I como es un punto de la curva, como es un punto de la curva, va a dibujar una circunferencia que pase por el otro foco y va a ser tangente a la focal en el punto M de esta circunferencia focal. Aquí os pongo. La solución son los puntos I e I'. Eso van a ser la solución. Todavía no se entiende que no lo hemos encontrado. Y como estos puntos son puntos de la curva, se cumple que son centros de circunferencia que pasan por un foco y van a ser, esas circunferencias van a ser tangentes a la circunferencia focal del otro foco, ¿bien? Por ello, nos vamos a ayudar de la circunferencia focal del otro foco. Nos vamos a ayudar de esta circunferencia focal, ¿vale? En donde encontraremos un punto M, realmente vamos a encontrar dos puntos M, que van a ser puntos de tangencia entre la circunferencia focal y la circunferencia del centro en I. Bueno, pues entonces, como se trata de un ejercicio de tangencias, como se trata de un ejercicio de tangencias, vamos a necesitar encontrar ese punto de tangencia. Luego, la gracia va a estar en encontrar el punto M. Yo el M lo tengo dibujado aquí, luego veremos de dónde ha salido este M, pero yo tengo el M dibujado aquí. Cuando yo encuentre este M, el ejercicio simplemente va a ser unir foco pasando por M y encontraremos el punto I, ¿bien? Cuando ya lo logre encontrar M. Vamos a ver cómo encontramos este M y luego tenemos aquí otro M. Tenemos aquí otro M. Vamos a ver, o sea, la gracia está en encontrar estos dos M. Y en cuanto los encontremos, encontramos los puntos que a mí me están pidiendo, que son I e I'. ¿Cómo encontramos esos M? Pues esos M son puntos de tangencia. ¿Cómo hacíamos ejercicios cuando no conocíamos las distancias de los radios y teníamos que ir a por los puntos de tangencia? Pues utilizábamos el concepto de centro radical. Luego este ejercicio también lo resolvemos por el concepto de centro radical. Para utilizar un centro radical necesito ejes radicales que se corten determinando ese centro radical. ¿Dónde tenemos aquí ejes radicales? Pues mirad, un eje radical va a ser seguro esta línea que yo tengo aquí, esta línea que yo tengo aquí, que es una recta perpendicular a la recta que pase por el foco. Esto va a ser un eje radical. ¿Y un eje radical de qué? Pues si yo hubiese encontrado ya el punto I, el punto I es el centro de una circunferencia que pasa por el foco, luego esto va a ser un eje radical de la circunferencia con centro en I que pase por F y su simétrico, F'. No lo voy a dibujar. Pero lo que sí es que tenemos que tener bien claro que esto es un eje radical. La recta perpendicular que pasa por el foco a la recta. La recta en ningún momento va a ser un eje radical. La recta va a ser la línea donde van a estar los centros alineados de todas las circunferencias que compartan eje radical aquí. ¿Bien? Con esta recta. Bueno, pues todas las circunferencias cuyo eje radical sea este van a tener su centro obligatoriamente en la recta. Por tanto, la recta no es eje radical. Es la recta que pasa por F perpendicular a la dada. ¿Bien? Con un eje radical, pues no logro mucho, necesito otro eje radical. ¿Dónde encuentro otro eje radical? Pues otro eje radical me voy a ayudar de un punto de la recta. Este punto O que lo pongo aquí. ¿Vale? Este punto O, ¿por qué lo he puesto ahí? Pues lo podría haber puesto en cualquier punto de la recta. Nada más que le voy a poner otra condición para que me ayude al dibujo. La otra condición es que O va a ser el centro de una circunferencia que comparta eje radical, por tanto, va a pasar por F y a la vez necesito que corte a la circunferencia focal del otro foco para poder hallar el otro eje radical de la circunferencia. Entonces, yo dibujo esa circunferencia auxiliar con centro en O que pasa por F y le pongo además la condición le pongo también la condición de que corte a la circunferencia focal. Yo voy a dibujar un poquito más fuerte la circunferencia focal. Esta es la circunferencia focal del otro foco. La pongo en azul. Simplemente, bueno, pues va a indicar que yo esto es un elemento más de la curva, ¿vale? No la he hallado, sino que simplemente con el radio 2A he dibujado la circunferencia focal. Esa circunferencia focal me va a cortar a esta auxiliar en dos puntos que van a ser este y este. Bueno, pues esos dos puntos me determinan el otro eje radical que lo tengo aquí. Ya tengo aquí el otro eje radical. Bien, bueno, pues este eje radical con este eje radical se me cortan en un punto que es este que sería el centro radical que estoy buscando. Este es la intersección entre este eje radical y este eje radical. Y ahora lo que tengo que hacer, ya que tengo el centro radical, ¿para qué utilizaba yo el centro radical en los ejercicios de tangencia? Pues para determinar la longitud de tangencia a la recta a la que quiero hacer la tangente. Así que yo lo podría hacer o bien a O, bien, bien encontrar la longitud de tangencia a O y luego llevarme el dato a la circunferencia focal o ir directamente a la circunferencia focal. Para eso voy a hacer la longitud de tangencia utilizando el lugar geométrico de Tales, el arco capaz de 90 grados, localizo el punto medio de centro radical con F', me va a dibujar una circunferencia, me va a dibujar una circunferencia que pasa por F' y por centro radical encontrando el punto M por arriba y el punto M por abajo. Ya tengo los dos puntos M encontrados. Ya está. En cuanto yo encuentre los puntos M, el ejercicio se termina, porque esto va a ser el punto de tangencia. El punto de tangencia entre la circunferencia con centro en I radio F y la circunferencia con centro en foco y radio M. Así que yo paso foco, voy a pasar el foco por el punto M, voy a pasar el foco por el punto M y me va a localizar el punto I solución. Bien, y ahora voy a pasar el otro foco, otra vez el mismo foco, perdón, el mismo foco, lo paso por M y localizo aquí el punto I' solución. Quiere decir que estos dos puntos que yo he encontrado son puntos de la curva que se cortan en la recta R. Bien, para ver si el ejercicio, voy a comprobar si lo he hecho bien, pues quiere decir que la distancia de F a I tiene que ser la misma distancia que de I a M y lo que me queda es el radio de la focal que es lo mismo que AB. Bien, luego este es el ejercicio de trazar, de hallar los puntos de intersección de una curva hipérbola con la recta sin trazar la curva.